¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Balmore y bienvenidos a un video más de tu canal. ¿Qué onda? En esta ocasión acompáñenme a hacer un video un poco en secreto y si quieren saber de qué se trata no se pierdan ni una parte de este corto video. Andamos en un centro comercial secreto. Amigos, estoy en un centro comercial que se llama El Encuentro. O sea, me encuentro en El Encuentro. Es un centro comercial que está ubicada sobre la Panamericana y digo van a abrir porque no lo han terminado de hacer. Más sin embargo ya está abierto al público, pero hay un montón de locales que... Bueno, ustedes pueden escuchar el ruido y la toma igual que estoy haciendo es un poco así como de escondidas porque ustedes ya saben que no dejan grabar en estos lugares. Así que así como modo me estoy tomando una foto, estoy grabando y ya voy a ver de qué manera les puedo hacer unas tomas para que ustedes puedan ver. Mirenla, miren pueden ver el montón de locales cerrados son los que van a estar disponibles y algo bien original van a ser un food court. O sea, una sala donde va a haber de todo tipo de comida parecido al estilo de Metro Centro San Salvador. Va a estar bien original al fin algo así aquí en San Miguel está bien chivo. Mire, de lo que se puede ver que ya tiene el logo es que está la parrilla, Red Dragon que es comida china, va a estar italianas y va a estar otra que es de comida mexicana. Normalmente en esto hay siempre como pollo campero, pis y todo eso, pero no le han puesto logos todavía. Eso es lo que tiene el logo ahorita, por lo menos en esta zona y tiene un diseño bien bonito. Voy a intentar hacer una toma panorámica del lugar donde estoy ahorita. Y no pueden ver, van a ver bastantes opciones de ropa según puedo ver. Que ya tienen bastantes banners en algunas paredes, pero todavía no tienen logos, así que a saber si todas estarán disponibles todavía para nuevas o ya tienen las empresas que van a estar. Miren aquí tenemos la famosa ad hoc para comprar estos zapatos. Y de hecho estas ya están disponibles, si pueden ver ya hay gente ahí comprando y viene un vigilante así que pena. Me andan cortitos los vigilantes, ya se echaron el rollo que ando grabando, pero no me han dicho nada. Miren todo ese espacio, ahí va a ser la Lorena. O sea, cuya es un local bastante grande, miren aquí se ve todavía que están trabajando, está la tabla roca de algunos lugares, ahí está la zarita, va a estar ahí la zarita para los que no se ubican es venta de helado o de sorbetes. Miren, hemos escuchado de que va a haber Cinépolis acá, una nueva opción de cine acá en San Miguel. Estamos recorriendo todavía, no lo he visto, así que vamos a ir a la segunda parte. Solo me ha llamado la atención un rótulo que al final le vi que decía Hollywood, así que no sabemos si por ahí anda la onda. Vamos a dejarnos una vuelta y como dato extra, como que los vigilantes nos andan un poco cerquita. Así que las tomas las van a ver tal vez movidas o cortitas o no sé, como escondidas. Es probable que el video hasta sea corto. Veo hasta unos banners como que hasta comida asiática va a haber, o comida china, no sé, pero va a estar con todo. Bien, en el dichoso Hollywood ya vimos y es comida. Supuestamente es la mejor comida americana. Así que vamos a esperar, yo nunca he visto ese, a lo mejor ustedes ya lo conocen, pero yo no. Y ahorita estoy sentado en una banca que está enfrente de Prismamoda. Hasta ahorita es el local más bonito quizás porque es el que está completo ya. Pero es uno de los más grandes, así que está bastante bonito y se mira súper original. Miren, parqueo, hay suficiente, parqueo es bastante grande. Según los banners que tiene este centro comercial que ya les dije se llama El Encuentro. Aquí va a estar el Selectos, Prismamoda, Dollar City, La Lorena, El Pollo Campero, Adoc, Par 2 y así muchos más. Y ya le di la vuelta y no veo nada de Cinépolis, pero como hay muchos locales cerrados, no sabemos, nos puede dar la sorpresa. O a lo mejor fue algo que, un rumor nada más. Bueno, miren, hasta aquí va más el video porque es un poco imposible seguir grabando. Solo quería que ustedes supieran de que va a haber nuevo centro comercial acá en San Miguel. Así que saludos, gracias por llegar hasta el final de este video. Síganme en las redes, suscríbanse, activan la campanita y ¡salud! ¡Suscríbete al canal!